Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Acuario, en cuanto a tus finanzas, en cuanto a dinero, hay ciertas cosas que no estás haciendo bien y que pueden al final ir en tu contra y tanto es así que tendrías que pensar incluso en la posibilidad de continuar como hasta ahora de afrontar un problema legal. No llegues a tanto Acuario, no lo permitas. ¿Qué se ve para ti en el plano laboral? Laboral, decisiones que serán tomadas esta semana, cambios, todos para bien. El único problema es que puede haber cierto temor infundido por personas que lo que desean es tu fracaso. No les escuches, no les hagas caso, sigue adelante. En el plano afectivo, hombre de Acuario esta semana. El hombre de Acuario es consciente de que la situación con su pareja actual está comenzando a decaer. El declive se pronuncia cada vez más y francamente es muy poco lo que podrán hacer para resolverlo. Asume que la vida es así. Mujer de Acuario, plano afectivo, sentimental. La mujer de Acuario hará todo por mantener a esa persona a su lado, incluso, quien sabe, si hasta conceder en algunas cosas que jamás pensaste que podrías conceder. Bueno, si es el costo por mantener a esa persona a tu lado, perfecto. El tiempo dirá si valió la pena o no. Muchísimas gracias. 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 Gracias.